Hello, hello, Mamatupi Miren, como ya muchos saben y si no me conocen Mucho gusto Mamatupi, mi nombre es Cha Y soy el mejor que Shazam Y que Youtube, para encontrar canciones Parece una simi bro, y muchos me comentan en mis videos Oye Mamatupi, utiliza Shazam, ¿verdad? Mamatupi, estoy cansado Estoy cansado que piensen que utilizo Shazam Y para eso Es que hice este reto Mamatupis Para probarle que todas las canciones del mundo Están aquí Mamatupi, en mi mente Vamos a utilizar un video para probar Mi habilite, son 40 canciones Ni ninguna la va a fallar Mamatupi Bueno, tampoco se confían Y bueno Mamatupi, ¿qué pasa si no la adivino? Por probar, para eso existen estas vidas Y por cada canción que no me sepa Una de estas vidas se pasará Mi dislexia Se desaparecerá, aquí se quedará el contador de vidas Y si llego a perder estas 3 vidas Se acumularán 50 pesos Un ejemplo, me equivoco 6 veces en el reto Entonces tengo que dar 100 baritos Y obvio Mamatupi con apoyo Esos 50 pesos se van a volver Con un cedito extra, entonces Mamatupi Suscribite y deja tu like Porque estoy haciendo un esfuerzo Un güey cayón aquí Y pues bueno Mamatupi Menos bla 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 Y más papapuy, ¿no? ¿Cómo? Let's go Es este Deja tu like Pues Mamatupi Vamos a iniciar Cuando Cuando me enamoró ¡Bum! ¡Ya tengo re grande! Besos y desespero Cuando me enamoró Síganme lo bueno Siguiente canción Un beso De Prince Royce Un beso Un beso Yo sé que sí A ver Mamatupi Cuando estaba terminado de hacer este video Me di cuenta que esa canción No se llama así Se llama Darte un beso No un beso Mamatupi Y pues bueno Estoy haciendo esta aclaración Porque la verdad Yo no quiero editar lo de las vidas Mamatupi Entonces ustedes quédense Con que ya perdí una B, ¿ok? Ok Un besiño Creo que Creo que ahorita Van a iniciar un poco Tranqui No van a ser tan difíciles Piqui De Joey Montana A ver Lo voy a adelantar Sí ¡Ay! ¡Pendejo! Sí, Piqui Piqui Sabíamos que Piqui Todos sabemos que Piqui ¡Ya valió madre! Mona Lisa Mona Lisa Sí Este está La verdad Ni la cosa O sea, es como de que Ah, sí, Mona Lisa Me cagué, ¿eh? ¿Quién de canción? Vamos a ver Dura Dura Mamatupis Se llama Dura De la G-Nanqui Que está dura, mano Ay, güey No mames Tengo un mosco, güey Calma, calma, calma La calma O algo así A ver Sí Me cagué Ufa Ya, perfecto Esto lo vamos a hacer Muy seguido Bailando De Enrique Iglesias No me acuerdo No, no Ni idea Cómo se llama el otro Gente de zona Gente de zona Eso es muy bueno Siguiente canción A ver Propuesta indecente Del Romeo Santo Mamatupi Uf Riquísima Esa canción Vamos a ver Siguiente canción Aguante Este sí Danza Kuduro Danza Kuduro Del Don Omar Mamatupi Ok Vayan dejando su likeazo Porque esto vamos a hacerlo Bastante seguido Y vamos a probar Mis habilidades Como Como mejor que Shazam Ok Mamatupi No sé qué diga ahí Me rehúso Del Danny Ocean ¿Aquí? Aquí hay Hay nivel Esto es algo muy fácil Deme algo más difícil Por favor Ah God damn Soy demasiado bueno Mamatupi Impresionante Vivir mi vida Ok Si quieren váyanme Poniendo en los comentarios Qué video puedo ver Para reaccionar a ellos Y pues decir el nombre De las canciones De todo modo Pues es muy fácil Para mí Mamatupi Siguiente canción A ver A ver Aguanta Ándase mi cabeza Del Chino y Nacho Upa Esta había dudado Un poquito Pero Ya saben Aquí Nada más Nada más uno Somos los únicos En hacer esta mamada Fui Esa sí ni idea A ver Estoy agarrando señal Carnal Aquí sí Me agarra hasta En curva Carnal Vamos a ver Mamatupi Qué canción es Porque esa sí Mi vecindita De plan B Me gusta ese güey Pero la verdad Que No la ubiqué Cómo te llama Baby Desde que te vi Supe que era pa' mí Híjole Este tiene un nombre Según yo tiene un nombre Bien así Bien equis Bien simple Pero la verdad No me acuerdo A ver Vamos a pegar tantito Cómo te llama Baby Desde que te hizo Calma Con calma Una cosa así Creo que también Se llama así A ver La otra es calma Y esta es con calma Somos demasiado buenos Mamatupi Siguiente canción Vamos Rápido Fuiste tú Es de Larjona Creo Sí Le hice igualito Siguiente canción No manches A ver Aguanten tantito Nada O sea ¿Para qué le voy a hacer A la mamada Cuando no sé Qué canción es Llevamos Dos vidas Se llama More Ni idea de mamatupis La verdad Aquí somos sinceros Mamatupi No vamos a hacer Ni trampa Ni cartón Mamatupi No tengo idea De cómo se llamaba Esa canción Esta es La gozadera La gozadera Yo sé I know Mamatupi I know Esa canción me encanta Yo creo que es de mis favoritos La verdad Siguiente canción A ver Travesuras Dime si conmigo Quiere hacer Travesura Vamos a ver si sí Se me salió un gallote Ah sí Travesuras Yes sir Yes sir La tengo re grande Vamos a sentarnos tantito Porque pues como que Ya me cansé de estar caminando Siguiente canción El taxi El taxi Llevamos dos canciones Que hemos fallado De 19 Approx ¿Sí? ¿19? Bueno El taxi Siguiente canción Recuerden que Por cada Oh god damn Loco Loco de Enrique Reyes Pero recuerden Por cada Tres vidas Que pierda 50 pesiño Mamatupi Llevamos 20 canciones Adivinadas Todo está en la mente Mamatupi Loco Uh Otra vez Que lo hice igualito Siguiente canción Limbo O playa limbo No limbo Limbo Uy Me confundí un poquito Limbo Si se está viendo El Que lo estamos haciendo bien Mamatupi Let's go Limbo Siguiente canción No me acuerdo Si es mi niña bonita A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Mi niña bonita O niña bonita Creo que es mi niña bonita De Chino y Nacho Ya pasaron Creo que ya aparecieron Dos canciones De El Chino y Nacho Si Niña Bestia No sé si contarla Como mala Fue mi niña bonita Y el otro era O sea yo dije Mi niña bonita Y aquí es niña bonita Mira Como estoy tan confiado En mis habilidades Mamatupi Vamos a tomarla Como mala Llevamos 3 malas Así que llevamos 50 pesos acumulado Ok Se ve demasiado bueno Mamatupi Para que le hacemos Hacer Para que le hacemos De pasito Estas Es que como que Las canciones Están muy fáciles Mamatupi Muy fáciles This is her A ver vamos a ver Perfecto Siguiente canción Corre Corre De Playa Limbo No es cierto No de Jessie y Joy Ajá Esta si Quien no se la sabe Perfecto Siguiente canción Tabú Tabú De Don Omar Quien diría Que en una canción Que hablan portugués Que están Yo no sé hablar portugués Pero quien diría Que canta Don Omar ¿No? Es lo que decía Siguiente canción Rápido Mamatupi Ya God damn El que yo sin ti Is tu sin mi También es una Es un nombre Bien Bien O sea bien fácil Pero no me acuerdo Es de Nicky Jam Nicky Jam Eso sí Pero a ver Vamos a pensar tantito otra vez Tal vez si necesitamos tiempo Yo creo que eso no me gusta La verdad no estoy muy seguro Y no creo que sea esa canción Es el nombre El perdón Ni idea M Matupi Nicky Jam En Ricky de Galicia Es muy buena canción Pero A ver Una mordidita Del Ricky Ricky ¿Qué? Ricky No me acuerdo Cómo se llama Ricky Ricky Martin No manches Se me fue el nombre A ver Siguiente canción Ya Acaba por favor Farsante No Farsante no Farsante no Culpables No Farsante no Farsante no 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 Yo sé quién es Oye baby No se llama Chantaje Puro Puro Chantaje Puro Hola be Se me está yendo el nombre Mamatupi Pero no Aquí todo está en la mente Todo está en la mente Pero la mente de repente se traba Mamatupi Soy peor Soy peor Mamatupi Con una forilla Cúpido Se la vacíe Sigo tu camino Soy peor Mamatupi Del Balaboni Siguiente canción Y es la última Mi gente Mi gente Del J Balvin Ahí lo dejamos En la mesa Bien fácil Y bueno Mamatupi Terminamos Así está Muy muy fácil El rush Buenos Yo creo Que se llama Ay soy Si pego Una cosa así No sé cómo se escribe La verdad Pero Ay soy Si pego Ay Ay soy Si pego Mamatupi Mamatupi ¿Cómo te fue? Perdimos nomas tres veces ¿No? Si En producción Tres veces Y pues bueno mamatupi Como vieron Perdí tres veces Perdí tres vidas Entonces Son 50 pesos Pero Como veis Para una buena causa Vamos a agregarle 100 pesos Son 150 pesos En comida Pero Recuerda mamatupi Suscribite Y deja tu like No seas egoísta Seguridad ante todo Hola Buenas tardes Andamos mamatupis Perfecto Gracias Nos salió un poquito más caro mamatupi 175 pesos Son 25 pesos más No está No está Perfecto 175 mamatupis Perfecto Muchas gracias Con mamatupi Aquí están los hamburguesas Una hamburguesa Oye Otra hamburguesa ¿No quiere una hamburguesita? ¿Sí? Gracias ¿No quiere una hamburguesa? Una hamburguesita Chile Mamatupi se logró Le gustó la hamburguesa Así que vamos con el otro chavo ¿Ok? Pues bueno mamatupi Espero que les haya gustado el video A mi me encantó Adivinar canciones Como siempre lo hago Ese es mi trabajo A eso me dedico Y time to go Ya me tengo que ir Espero que les haya gustado El video tanto como a mi Recuerda suscribirte Dejar tu like Y tu comentario Alguna cosa que quieras que yo haga Lo voy a hacer Pues vamos a hacer este tipo de video Más seguido ¿Ok? Pero bueno Un besiño Del Chazanziño Ay cabrón Listo Vamos